Novena a Santa María Goretti En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santa María Goretti, quien fortalecida por la gracia de Dios, no dudó ni siquiera a los doce años en derramar su sangre y sacrificar la vida misma para defender su pureza virginal. Mira con benevolencia a la infeliz raza humana que se ha desviado lejos de la senda de la salvación eterna. Enseñanos a todos y especialmente a los jóvenes con qué valor y prontitud debemos huir por amor a Jesús de todo aquello que pueda ofenderle o manchar nuestras almas con el pecado. Obtén para nosotros de nuestro Señor la victoria en la tentación, el consuelo en los dolores de la vida y la gracia que te rogamos fervientemente para que podamos algún día gozar contigo de la gloria imperecedera del cielo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María Goretti, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les acompañó en oración su hermana en Cristo, Jenny Castellanos, desde Bucaramanga, Colombia. Santa Teresita Radio, misionando con amor y servicio. Lluvia de bendiciones.